Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Definitivamente Donald Trump continúa siendo un gran líder político y ha decidido decirle unas cuantas verdades que ya les voy a mostrar lo crudo que fue en la conferencia, cuantas verdades les ha dicho directamente a los socialistas y al gobierno de Joe Biden. Donald Trump ha vuelto y está dispuesto a dar la cara, titula el diario Bless, en donde habla que Donald Trump fue ovacionado en la conferencia de acción política conservadora, la CPAC, de la semana pasada que se celebró en Texas el 11 de julio. A pesar de los informes negativos de los medios de comunicación que siempre andan hablando mal de Donald Trump, que no han entendido y no han querido entender que definitivamente Donald Trump volverá a estar en la Casa Blanca y es a ellos por quienes va primero y luego va por otros, ya les voy a mostrar por quienes. El expresidente sigue siendo una de las figuras más importantes en los Estados Unidos y obviamente en el partido republicano y en la clase trabajadora de los Estados Unidos. Durante más de una hora y media, el expresidente habló de los principios que le llevaron a conseguir tantos votos en las elecciones. Entre ellos se encuentran asegurar la frontera, la ley y el orden, la lucha contra el avance del socialismo, que esto es súper importante, y restaurar los valores tradicionales de los estadounidenses. También reveló que quiere desmantelar el monopolio de las grandes empresas tecnológicas. Ya a Facebook, a Twitter y a otras plataformas de redes sociales súper importantes están haciendo también, se han unido al partido demócrata y a Joe Biden para no permitir de ningún punto de vista que Donald Trump vuelva a subir a la Casa Blanca. Tienen miedo de que Donald Trump suba a la Casa Blanca porque se les va a acabar su monopolio, se les va a acabar esa hegemonía que tienen en cuanto a difundir información o a censurar información como lo han venido haciendo últimamente. Al igual que los movimientos socialistas y comunistas a lo largo de la historia, los izquierdistas de hoy no creen en la libertad, dijo en esta conferencia. Dijo otras cosas que les voy a mostrar acá, en el diario Breitbart. Dijo que como los movimientos socialistas a lo largo de la historia, los izquierdistas de hoy no creen en la libertad. No creen en la democracia, creen en la moral marxista. Cualquier cosa está justificada siempre que hiera a sus oponentes políticos y promueva la agenda radical de su partido. Dijo un montón de cosas que muchas de ellas ni siquiera las puedo decir aquí. Habló del fiscal William Barr, un excelente patriota estadounidense que perdió el favor de Trump después de las elecciones. Dijo lo siguiente, se convirtió en un hombre diferente cuando los demócratas declararon cruelmente que querían acusarlo. Recordó Donald Trump, se volvieron locos, queremos acusarlo, vamos a acusar a Bill Barr, lo vamos a acusar. Trump negó con la cabeza con lástima ante esta idea. Y son varias cosas que les dijo de frente y en la cara Donald Trump a todos los del Estado Profundo. Cuéntame qué opinas de las declaraciones de Donald Trump, qué tan acertadas son para ti estas afirmaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. Gracias. Gracias. Gracias.